cuerpo es latino faja si faja no faja si faja no así que eso ya va a depender de cada quien yo por lo menos soy una persona que lo recomienda de todo corazón ok ojo no es que te estoy obligando simplemente la faja tiene muchísimos beneficios para moldear el cuerpo así que mi amor coge dato y no hay nada más rico que esto mira usted se coloca su fajita mami esta es doble ok mi fajita luego de esto me hago un masajito reductor y luego de eso mami la faja nuevamente que dije sabes que yo voy con todo entonces por acá estamos ready siempre les comparto esto mira ve esta raya que ustedes ven acá es dos cesárea corte de trompa yo estoy cortada yo estoy quemada dos muchachos carajo así que vamos a preparar la piel un masajito rapidito preparamos eso vamos con todo preparamos hidratamos muy bien ok me voy acá movimientos circulares aunque hay algunos pequeños bombeos bombeamos mami pero los masajes mami esto ya te lo recomiendo carajo vamos a seguir hidratando vamos a colocarle también aceitico arrancamos de una vez ok simplemente experimenta lo vive lo y que sean tus resultados quien hable por sí solo ojo cuidado alimentación es la actividad física no creas que estoy que hay es mágico no 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 esto es alimentación actividad física sobre todo masaje reductor esquí reductor entonces preparamos la piel y nos fuimos movimientos circula circular full nudillos y drenamos eso contraigo eso contraigo contraigo y eso hidratamos bien la piel estos masajes puedes hacerlo tres veces por semana unos 15 minutos que tú te enfoques mami lo vas a lograr eso 20 segundos trabajas trabajas y siempre vas a drenar ok por acá tenemos esta herramienta que está brutal ok vamos a sacar esos cuadritos que como han costado mami demasiado demasiado pero bueno volvimos honestamente tenía muchísimo tiempo sin darme los masajes de dije que sabes que mami voy por esos cuadritos así que yo sé que los masajes reductores me ayudan un montón también así que bueno por lo menos termino de darme mi masaje simplemente empiezo a remover enviamos mira a ver mira cómo se ve eso mami ve ve la raya que tengo acá la cirugía de dos muchachos y me monto mi faja así que por acá yo termino termino mis 10 minutos de masaje y llego vamos a esto los primeros días tú sientes que te va a ahogar pero después cuando le agarras el ritmo mami divino 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 así que por acá voy a colocarla en el último botoncito porque quiero esa cintura de avispa mami porque honestamente yo soy cuadrada y si tú también eres cuadrada vamos a moldear pues y a sacar cintura y dale cintura mami ajá la primera parte es ahora vamos a la segunda eso dianita donde la compraste mami te voy a dar el dato para que la compres honestamente por internet super cool la faja de dianita mira bien super bien recoge todo el montón